Hoy presentamos la policía de los drones. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Soy Félix, arroba locutor co, en este podcast que se llama El Siglo XXI, es hoy.com. El Siglo XXI es hoy.com. Don Javier, ¿qué más? Lo andaba buscando. ¿Qué haces? Cuénteme, ¿hay algo para grabar? Sí, señor, tenemos un texto para grabar. Bien, listo. Pero yo ya empecé a transmitir. No, 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 corte eso ya y vamos a grabar ya. No me interesa de qué hablar. De la policía, pero no la policía de las grabaciones, sino la policía de los drones. De J.I., DJI, la misma marca que hace drones, sacó un equipo como de... Ay, venga, es que necesito banda sonora para esto. El de las pirulines y las donas. Yo estaba pensando. ¿Pirulín? Los panes, los pirulines y las donas. Pan, espere, panes. No sé cuántos panes, dos pirulines y donas. No, son tres pirulines y una dona. Pirulín es una marca local de algo que en otras partes del mundo se conoce como chupa-chups. Chupa-chups, chupeta, bombomón, colombina, paleta. O sea, diferentes marcas para lo mismo, para el caramelo de dulce, azúcar compactada y agarrada con un palito. Exacto. Entonces hay una canción que tiene panes, pirulines y una dona. ¿Una sola dona? Una sola dona. Bueno, entonces yo empiezo a contar la historia y se canta los panes, los pirulines. ¿Me lo vas a ir por acá? ¿Por qué? ¿Por qué va a gritar? No, 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 no. Pero para aquí para que no interrumpirlo. Bueno, entonces, si usted compra un don, compras un dron, el dron tiene un número de celda que está registrado. Dona. Ya. Ya acabamos. Me falta todavía por contar la historia. Siga, siga. Loop, versión loop. Pirulín, pirulín, dona. El número de registro, el número de serie del dron está asociado a un usuario. Por lo cual, los drones serían ubicables. ¿Me va a apagar por esto? Vamos a tomar tinto. Pero yo no tomo tinto. Ay, caramba, yo entonces que le invito yo. No sé. No, 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 este es derechos Creative Commons. ¿Creative Commons? Panes, pirulines y donas. Bueno, está bien. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Te salvó la grabación. No, qué pena. Sí, señor, emitiendo. ¿Qué más, Gonzalo? Bien. Transmitiendo en vivo. Gonzalo, buenas. Saludos a los radioescuchas. Que no son radioescuchas. Ya me sacó la piedra. Ya, ya me corregí. Me da piedra eso. Qué confusión, por Dios. Sí, perdóneme, son los podcasterscuchas. O sea, son podcasterscuchas. Sí, sí. Entonces, los drones tienen su serie, su usuario y deben estar registrados. Es como tener una placa, cada uno de los drones podrá ser ubicado, localizado. Pero, ¿cómo sabe la gente dónde están volando los drones? Una cosa es que alguien los compre, que los drones salgan de la fábrica con el número de serie registrado. Y otra cosa distinta es que uno vaya a saber dónde está ese drone volando o no volando. Pues bueno, ahora DJI de J.I., la marca, ofrece un aparato. Un aparato que se llama el... Espere, pongámosle una... Una cortinilla. Aeroscopio. Aeroscope. O como se pronuncia. Es una maleta. Es que me recordó mucho a las películas en serio del pan y los pirulines y las donas. Porque es una maleta igual a la que salía en la serie clásica. ¿De James Bond? No, ese no es James Bond. ¿De Misión Imposible? Perdón, sí. La cagué, ¿verdad? Sí, hermano, es que cuando las cosas son gratis, usted tiene que recibir lo que le manden. Sí, 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 está bien. Bueno, un maletín... Perdón, perdón, Misión Imposible. Un maletín con una pantalla. Dos antenas grandes. Dos antenas gigantescas. Abres ese maletín. Bueno, primero se lo compras a DJI. Certificas que eres una agencia de seguridad o de... Sí, una agencia de seguridad. Oficial de un estado, de un país. Compras el maletín. Llevas el maletín. Y en un rango de 5 kilómetros a la redonda, ese maletín ubica a todos los drones que estén volando. Averigua los números de serie de esos drones que están volando. Los pone en un mapa como de un radar, como en las películas antiguas de guerra que ubicaban a todos los aviones en un radar. Pues, con un lag, con una demora de un segundo, puede ubicar a todos los drones que están dentro de ese rango de 5 kilómetros. Ubicarlos, saber el número de serie y con eso ya podría llegar a ubicar quién es el dueño de ese drone que está volando en ese sitio. Pero, ¿puede realmente una agencia de seguridad saber quién es el dueño del drone y quién lo está volando solamente con localizarlo con este aparato? No, no es tan fácil. Porque para ubicar el nombre del usuario ya necesitan una orden judicial. Bueno, pero eso vendrá después. Inicialmente, la máquina... Ay, no tengo café todavía. Hola, buenos días. Voy por el café. Inicialmente, la máquina puede ubicar los drones, los números de serie. Con eso, obviamente, sabe la capacidad de vuelo. Una vez sabes el número de serie, sabes qué tipo de drone es, qué capacidad de vuelo tiene, velocidad, autonomía en tiempo de vuelo. Y puedes saber un montón de cosas. Y también, analizando los patrones de vuelo, puedes saber si ese drone tiene buenas o malas intenciones. Si es de un turista, digamos que alguien que esté volando un drone, ahí va el café. Digamos que alguien que esté volando el drone por placer, por gusto, por afición, pues tiene un patrón de vuelo que es de paseo. Y un paseo, pues es turismo, turismo dron. ¿Se vale patentar el título de turismo dron? Eso sería bellísimo, ¿no? Hacer turismo con drones. Bueno, o aburridísimo, o te estarías perdiendo. Bueno, ahí debe haber una polémica. Listo, café en la mano. Y al lado está Francis comprando galletas. Te delaté. Y café. Estás, y café. Te delaté, Francis. Bueno, salgo y me voy a la terraza. Los patrones de vuelo entonces son distintos. Si hay un drone que va a entregar paquetes, por ejemplo, a entregar cosas de esas de Amazon y de las pruebas que han estado haciendo para entregar compras, pues se vería como el drone va de un almacén donde están los productos hacia los sitios a los que hay que hacer la entrega y regresa. Si está haciendo espirales o círculos, posiblemente, posiblemente, ahí es donde empiezan las alertas, si está volando en círculos alrededor de un sitio peligroso, podría ser que estuviese vigilando o espiando. Vigilando o espiando. ¿Dónde puede ser eso peligroso? Bueno, pues, cerca de la Casa Blanca, cerca de la Casa Rosada y cerca de las casas de otros colores. Las casas de colores, dígamosle. En Colombia es la Casa de Nariño. No tiene nombre de color, pero sí, supongamos. Casa Rosada, Casa Blanca y Casa de la Moneda, Color Moneda. ¿Qué más casas hay famosas? Casa de Miraflores. Eso de qué color será. Y así, todos nuestros países tienen una casa, una casa en especial, que no debería ser, no debería permitir que se acerquen drones. Pero también los aeropuertos son sitios en los que un dron puede resultar muy, muy inconveniente, porque podría ocasionar graves accidentes. Graves accidentes. Y hay otros sitios que deben vigilarse muy bien, que son las cárceles. Claro, en muchos de nuestros países hispanos hay crímenes que se cometen desde las cárceles. Es triste decir esto, pero nuestros sistemas penitenciarios, digo nuestros porque el de mi país es un sistema penitenciario que deja muchísimo que desear, pero todos los sistemas penitenciarios dejan que desear, en una sociedad óptima no deberían existir, las penitenciarías, las cárceles, las prisiones, porque todo en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal nadie debería merecer estar privado de su libertad. Pero pasa. Y en muchas ocasiones pasa porque se cometen crímenes. Y en muchas ocasiones los que están encarcelados, pensando bien, han merecido por acciones la consecuencia de estar encarcelados. También pasa que hay personas que no lo han merecido y que terminan allí metidas en las cárceles. Pero digamos que entre los criminales que están encarcelados, hay criminales que dejan de delinquir, dejan de cometer crímenes y delitos, y hay criminales que no, no dejan de cometer delitos. Y algunos dicen las malas lenguas, más bien se aprenden nuevos delitos. Algunos dicen que las cárceles son escuelas de delitos, universidades para graduarse en delitos. Y unos de esos delitos ocurren, por ejemplo, en Puerto Rico, en México. Lo tengo registrado, lo sé, sé que pasa en Puerto Rico, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Venezuela y pasa en, seguramente en muchos más países. Y es delitos que se cometen a distancia. Digamos que los teletrabajadores del crimen, que toman teléfonos móviles, teléfonos celulares y empiezan a hacer extorsiones y Dios no lo quiera que estén ya utilizando drones. Dios no lo quiera, qué expresión. Bueno, pues la vida, no sé, no sé, no sé cómo abordar este tema sin... Sin cometer errores, sin ser perjuicioso. Pero el caso es que sí hay que pensar en la posibilidad de que los drones sean utilizados para entrar y sacar armas de las cárceles o quién sabe qué más. Bueno, pues este equipo debería ser utilizado en torno a las cárceles. El aeroscopio, aeroscopio, el aparato que al principio debo confesar que pensé que sería como una especie de llave maestra para los drones, pero no. Más que llave maestra es un radar, un radar que ubica a los drones, te permite saber, bueno, lo permiten las autoridades. Que, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Las autoridades, confiar en que las autoridades siempre hagan el bien. En nuestros países confiar en las autoridades no siempre es algo que debas hacer desde el comienzo. Porque las autoridades... Sí, ¿qué le vamos a hacer? Uno de los grandes problemas de nuestros países hispanos es la corrupción. El siglo XXI es hoy.com Y en el chat está Oscar Valle Rivera. Órale güey, lo saludo así porque Oscar es mexicano y saluda diciendo, ¿qué onda güey? Buenas tardes. En España está muy mal la ley para los drones. El mundo comercial de los aviones lo han bajado a los drones. Y eso no puede ser. En España tienes que tener el carné de piloto, pero eso no te da derecho a volar. Posterior debes hacerte operador. Y es una tramitología gubernamental de la hostia. Creo que eso puede ser considerado grosería. Nah, de la hostia. Así no podrá expandirse o explotar el mundo de los drones. Además, increíblemente puedes volar sin carné si no hay lucro por detrás. Vaya contradicción, como se dice acá. Echa la ley, echa la trampa. En el verano, Ronaldo anunció que estaría de día de playa. La gente llevó sus drones y él tenía como un cañón para bajar los drones mediante cortar la telecomunicación entre dron y mando. Y a la miércoles se iba el dron. Ah, claro. Bueno, seguramente este tipo de... El aeroscopio este que anuncia la DJI no dice que tenga la opción de desactivar los drones. Pero claro que sí, tiene lógica lo que está contando Oscar. Y es que en caso de que esas autoridades detecten una actividad sospechosa, deben tener o herramientas complementarias o funcionalidades que no nos han revelado en esta misma herramienta. Que seguramente van a permitir dar de baja a los drones, cañonearlos. Y eso debe ser con señal, ¿no? Debe haber varias formas de emitir una señal de radio, de frecuencias, que puedan enloquecer al dron para que pierda contacto con su operador y se caiga. O por lo menos no enviarle imágenes. Gracias a Oscar por entrar al chat y ayudarme a hacer este episodio podcast que ya se terminó. Y antes de irme y de terminar mi café, quiero hacer una nota especial. Al vendedor de galletas o de cosas que se pone un traje de chef y vende por aquí en esta zona, que para mí se parecía muchísimo a Alex Intec. Hoy logré tomarle una fotografía, solo que sale sin el gorro de chef, pero le logré tomar una fotografía. Ahora ya no me pareció tan similar a Alex Intec y sin embargo, sí. No sé. Voy a continuación, termino este episodio podcast y publicaré la fotografía en Instagram. Por favor, entra a ver la fotografía y me dices si estoy loco, si estoy viendo Alex Intec donde no existen, donde no existen, o si de verdad el tipo tiene algún parecido con el cantante mexicano. Soy Félix, arroba locutor co en Instagram y en todas las redes sociales. Gracias por oír este podcast. Chao, cuelgo. Hasta mañana. Ah, hoy hice el oso en Twitter porque no me acordé que hoy 12 de octubre es festivo en muchos lugares. Originalmente en Colombia es festivo, pero trabajamos. Porque para efectos prácticos, el día feriado, el día de no trabajo, se traslada al próximo lunes. Así que hoy es festivo, 12 de octubre. Ala, ¿y de Cataluña qué o qué? Chao, cuelgo.